Tiene un libro muy bonito, que también se llama La arbitrariedad fiscal, que es un libro que critica todo tipo de tributos e impuestos, y es un liberal clásico francés. Yo lo conocí en Estados Unidos, pero se define el libro como un liberal, pero, repito, el libro es un libro anarquista. No defiende al Estado en ningún momento, ni en la vida económica, ni en los ámbitos más controvertidos de la vida social. Es un libro muy notable, muy fácil de leer y muy notable. Este año lo puse desde el libro de texto. En periodismo a la gente le gustó mucho, y les encantó.